hola amigas y amigas de youtube bueno en este nuevo video les voy a enseñar como hacer una papilla express pero esta es un poco diferente a la que hace eso que tiró la mía lleva a veces tenemos zanahorias y chaucha de verduras necesitaremos agua dos cuchillos uno que tiene que hacer de punta redonda y otro que tiene que hacer así para poder cortar la zanahoria en trozos más pequeños y también vamos a necesitar una batidura con su tapa bueno ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar la zanahoria y la chaucha adentro de la batidura tienen que fijarse de que no le salga afuera no importa si se le cae el piso solo lo tienen que lavar y después cortarlo de huevo bueno ya está por acá pero le voy a servir un poco ahí como pueden ver no sé la tapa ahora vamos a echarle un poco de agua y calcular por lo menos donde tenemos que dejarlo para que se vea como un papillo ahora lo quitamos y batimos bueno como pueden ver ahí es una amigable espera la apagaré y voy a ver porque tiene trocitos de zanahoria y también un poco de harina ahora lo vamos a dar de vuelta pues ahora es el trabajo ahora lo sacamos y vemos si está muy pesado bueno así que está muy aguado y no parece papilla entonces lo que vamos a hacer es dejarlo ahí y tomar un poco de harina déjenme ver acá harina puede ser de trigo o de que ustedes usen en mi casa yo le voy a sacar la tapa como pueden ver ahí se notan los chauchas y les han agarrado ay huele delicioso van a agarrar una cuchara metálica o la que ustedes usen y van a colocarle una o dos cucharadas depende de cuantas bebidas no se preocupen si le forman brujo porque eso después se desaparece ok ahora vamos a volver a tratar vamos a ver que tal si a ver le quito la tapa le hago esto si ahí está agarrando lo espeso a lo de vuelta le voy a colocar dos cucharadas de harina más una cucharada si notan algo blanco cae la espuma no se preocupen y otra cucharada de harina la tapamos a la harina y ahora tapamos nuestra batidora vamos acá y a moverla así ven que parece papilla es como de harina y chouch es para darle como un licuado o como un jugo todavía me falta un poco más de harina yo voy a colocar un poco más de harina ok esta vez no usan la cucharita yo creo que con eso ya va a quedar la misma es una de digitales pero ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran ok ahí pueden ver que está aclarando un poco es porque le conoció la harina por eso es que aclara un poco ok eso es normal vamos a remover la tapa con cuidado porque como pueden ver acá tiene un poco de papel con cuidado y vemos que ya está un poco más pesa un poco más pesa y la metes bueno me faltaba una cucharada más y aquí puede ser de trigo o de medicina ahora yo uso harina de pastelero harina para hacer pasta y que utiliza ahora volvemos a repetir el mismo paso entonces yo voy a imparcir un poco la harina para que agarre mejor listo ahora tapamos y le damos al botón de arriba y le damos al botón de arriba que es esto esta papilla la aprendí en el canal de esta papilla la aprendí a hacer en el canal de esos que he tirado bueno y así nos queda así nos quedó nuestra papilla pueden ver están más espesas de la harina y como pueden ver yo no usé una cuchara de esta porque la de Sophie era como una de estas pero ella sí tenía un un poco de su papilla parecida pero esta es una papilla para mi bebé rico a la danza que todavía no se la va a comer se la va a comer dentro de unos ratos bueno espero que les haya gustado el video comenten den like y suscríbanse a mi canal chao